de la colmena. Feliz inicio de semana, gracias por acompañarnos, como siempre iniciamos con noticias del estado de la colmena. Una niñera del condado de Salt Lake ha recibido cargos por abuso infantil después de haber admitido el tipo de abuso que le realizó a un menor de un año de edad. Aparentemente, el hecho ocurrió en noviembre del año pasado cuando supuestamente el pequeño se cayó de las escaleras de la vivienda de la niñera de 27 años de edad. Al ser revisado por doctores en el hospital se determinó que las heridas del menor no coincidían con una caída como la que había sido descrita. Las heridas que pudieron haber sido fatales fueron descritas como hemorragias cerebrales por los doctores. La niñera Kelsey Alm Briseño recibió cargos por una cuenta por una felonía de segundo grado por abuso infantil. En Utah existe un departamento estatal que se encarga de proveer servicios y ayuda a personas menores o adultos que sufren algún tipo de abuso, tal como en el caso narrado. Si usted ve alguna situación con el abuso de un niño, debe irse a este niño a hacerse algunas preguntas de qué está pasando y puede explicarme un poquito de esta situación y después si todavía siente que esta es una situación del abuso, debe hacerse una llamada al CPS, CIPIAS, porque ellos van a saber lo que deben hacer, van a querer saber el nombre del niño, el lugar del niño y qué ha pasado. Bueno, ahora usted también ya sabe qué hacer en caso de ser testigo del abuso de un menor. BES ¡Gracias!